Bajo el concepto de honrar el legado de Julio César Fernández Gutiérrez, quien durante más de medio siglo formó a varias generaciones de atletas del deporte de la malla alta en la Perla del Sur, desaparecido físicamente hace poco más de un mes, la erección del deporte en la provincia, con el apoyo de atletas y entrenadores a pocos días de su partida física, efectuó la primera Copa Julio César Fernández Gutiérrez en memoria. Realizamos la Copa en memoria a Julio Fernández, fue un precursor del voleibol en cinco, precisamente a la jornada del educador y qué más que dedicarle a él el desempeño sin fuego en estos últimos años de trabajo. Este maestro de maestros con sus enseñanzas llegó a varias generaciones de voleibolistas en la provincia, dejando sus enseñanzas. Julio Fernández para nosotros fue lo máximo, fue profesor de profesores, nos educó, nos formó, a muchas de nosotros, muchas llegaron al equipo nacional bajo su mandato, bajo sus entrenamientos, un profesor formidable, un profesor que dio su vida por el voleibol y gracias al legado que él nos dejó, hemos hecho esta Copa que está a su nombre. Él fue el que nos enseñó a nosotros a trabajar en esa cátedra de voleibol de la aire provincial. Nosotros comenzamos en 1971 a trabajar y bueno, todos esos primeros pasos, muchas cosas me las enseñó él, porque no es lo mismo lo teórico que lo práctico. Él en lo práctico, en la vida práctica, él nos enseñaba a todos con su metodología. Creo que su resultado, sin duda, sin duda fue el mejor de los entrenadores femeninos, inclusive en mi persona, gracias a él alcancé grandes niveles de conocimiento que él aportó en mi persona. Junto a él trabajé alrededor más de ocho años con él y logré gran parte de mi conocimiento que hoy obtengo. Este homenaje es a él, un gran educador, un gran pedagogo en toda esa manifestación de la palabra. Ayudó mucho, mucho, mucho a todos los entrenadores. Un hombre muy sabio, pero que esa sabio la compartía con el resto de los profesores y estamos todos agradecidos. Yo soy uno de los que tengo que decir que estoy muy, muy agradecido con él. Desde mis inicios me estuvo apoyando, porque trabajé por los profesores femeninos, y me estuvo apoyando, dando buenos consejos, los cuales estoy tratando de tomarlos en cuenta y darlos adelante para que en un futuro tenga los mismos resultados que tuve. Toca ahora a las nuevas generaciones de entrenadores de la provincia, honrar el legado de Julio César Fernández en la formación de nuevos atletas y el aporte de ellos a equipos nacionales, como lo hiciera Fernández Gutiérrez. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.